con mi compañero Argenis Esquipulas porque 300 elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de este estado desalojaron a manifestantes en cuatro puntos de la zona metropolitana de Tuxla Gutiérrez, habían tomado también carreteras. Ellos están demandando, señalando, acusando un presunto desfalco en su comunidad. Argenis, tú nos tienes los detalles completos, voy contigo. Muy buenos días, Juan. Un saludo desde el estado de Chiapas. Y bueno, como lo acabas de mencionar, estos operativos fue en Colonia Centro, en Tuxla Gutiérrez, en el crucero a la Angostura y en la carretera a cuota a lo que es Chiapas de Corzo, San Gustavo de las Casas, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Chiapas. En combinación con la Fiscalía General del estado, también establecieron el orden y el libre tránsito, logrando la detención de 42 personas por su presunta implicación en delitos de motín y atentado contra la paz e integridad corporal y la integridad colectiva en el estado. Con total apego respecto a los derechos humanos y la finalidad de garantizar el orden y libre tránsito en los puntos geográficos mencionados, fue la tarde del 15 de febrero del 2024, cuando policías estatales preventivas y las policías de investigación hicieron esta presencia, este desalojo, bueno, con este grupo de habitantes del municipio de Mitoctil, de las 17 comunidades para, pues, desbloquear la vialidad, logrando la detención de estas 42 personas y el aseguramiento de 40 vehículos, así como arma de fuego calibre 38 especial, una arma de fuego hechiza calibre 22 y un dispositivo de gas de mano. Las 42 personas detenidas de las armas de fuego y los vehículos asegurados fueron puestos a la disposición de la autoridad del Ministerio Público, a fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Y es que estos manifestantes llegaron desde el 14 de febrero al Congreso del Estado de Chiapas para exigir que sea reconocido, y también la destitución de la presidenta Maruca Méndez Méndez, y también que sea reconocido el nuevo Consejo Municipal. Esto después de que en agosto del 2023 había, pues, un desvío de recurso, cuando ellos fueron a retirar la nómina para realizar el pago de Hacienda a los servicios públicos, y también, pues, algunos apoyos para el mejoramiento de algunas viviendas. Ahí está la nota, Argenis, perdón, ahí está la nota. Son seis millones de pesos, me parece, los que están exigiendo, pues, estas personas que se manifestaron ayer en distintos puntos de la capital del Estado de Chiapas y que bloquearon carreteras, seis millones de pesos que no encuentran de su comunidad, le están pidiendo, le están exigiendo a las autoridades que regresen el dinero y la destitución de la alcaldesa y que se reconozca, pues, un consejo municipal. Y ahí está la nota, todos estamos hablando del desalojo, de que se traen unas camionetas, de que se cerraron la carretera por quién sabe cuántas horas, pero, ¿y dónde están los seis millones de pesos? Uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que dio origen a esta movilización? A esta movilización. Cabe mencionar, Juan, que Maruca Méndez Hernández es la única mujer de origen exoxil quien ganó en Chiapas una presidencia municipal el pasado 6 de junio por la mayoría de votos en el municipio de Nitoctí, pero Maruca nunca pudo gobernar a este municipio por ser la ley de usos y costumbres en zonas indígenas, ya que las mujeres no pueden tener autoridad sobre los hombres. Entonces, Maruca es una presidenta de papel en el 2015 en Chiapas. Todos los partidos políticos integraron a mujeres, a las planillas, a las candidaturas, a los ayuntamientos municipales. Algunas de ellas ganaron, pero en participar ellas no están ni cobrando ni ejerciendo el puesto por usos y costumbres. Las mujeres de Nitoctí, como en otros municipios indígenas, no pueden hacer cargos en el gobierno. La madrugada del viernes 1 de octubre del 2021, Fernando López López, esposo de Maruca Hernández Hernández, recibió el bastón de mando por parte de la comunidad indígena, reconociendo como el presidente municipal de Nitoctí, ya que por usos y costumbres, las mujeres de Nitoctí, como te vuelvo a repetir, no pueden estar haciendo, tener autoridad sobre los hombres. Así que Maruca se ha convertido en una presidenta de papel. Pues es, pero además aquí tienen que responder por esos 6 millones de pesos a Argenis, pues es muchísimo dinero y más para una comunidad como Nitoctí allá en Chiapas y por eso se da la manifestación. O sea, sí, hay que atender cuál es el origen de la nota que estamos cubriendo nosotros como periodistas y las autoridades, pues decir, oigan, sí, están tapando las vías, están tapando los accesos, están manifestándose. Había una persona presuntamente con un arma, pero hay que atender de origen el problema que derivó en esto y es un presunto desfalco. Entonces, nada más que digan dónde está el dinero. Y nosotros, pues ayer nos dimos a la tarea de buscar a Maruca, a la alcaldesa, todavía no podemos comunicarnos con ella, pero en cuanto podamos, aquí vamos a conocer su testimonio para saber qué pasó con este dinero que los habitantes de Mitontí, que están denunciando, que no encuentran y que estaría destinado a obras públicas ahí en su comunidad. Pues, Argenis, estamos pendientes y, como siempre, muy completo tu reporte. Muchísimas gracias, abrazo hasta allá, hasta el estado de Chiapas. Y, por cierto, mi reconocimiento por tu labor, porque hay periodistas que no están cubriendo, y uno los entiende, lo que está sucediendo ahí en Chiapas por temor a represalias por parte de los actores mañosos que allá están haciendo de este estado un polvorín. Y tú te estás rifando, Argenis, mi reconocimiento, eres un gran reportero. Muchísimas gracias, Juan, y gracias, gracias. No, pues nada que agradecer, al contrario, Argenis Esquipulas, mi compañero allá, corresponsal de Grupo Fórmula en el estado de Chiapas. Y de Chiapas nos vamos...